Tras la ejecución de Marcelo Garza y Garza, director de la Agencia Estatal de Investigaciones en Nuevo León, pensamos que ya lo habíamos visto todo. Sin embargo, la arremetida de la delincuencia organizada contra la ciudadanía fue terrible. La vivimos casi casi hasta el 2013. Fueron pocos las autoridades que se les enfrentaron, como Jaime Rodríguez Calderón, alcalde de García, quien sufrió dos atentados y en uno de ellos tuvo que enfrentarse a balazos a los delincuentes. No le quedaba de otra. La alcaldesa de Guadalupe, Ivonne Álvarez, por su cuenta, tuvo los pantalones para arreglárselas, componer su policía y sufrir el atentado de su secretario del ayuntamiento, Gabriel Tlalo Cantú. Ahora uno se pregunta, ahora que ellos dos son candidatos, ¿dónde estaba Felipe de Jesús Cantú, que ahora quiere ser gobernador de Nuevo León, durante esta época trágica que tanta sangre, sudor y lágrimas nos costó a los regimontanos? Puede haber estado metido en alguna cantina del DF. Puede haber estado metido en alguna cómoda mansión de Cherry Road, ahí cerca de los campos de Wolf, en Misión, Texas. Puede haber estado metido inclusive en Las Vegas. Pero Nuevo León no estaba. Hasta hace seis meses no estaba. En aquel entonces, cuando los fregadazos, no estaba. Ahora está porque quiere ser gobernador, porque se le ocurrió que puede ser gobernador de los nuevoleoneses. La diferencia entre Felipe de Jesús Cantú y la dama de hierro, como la llegaron a llamar, Ivón Álvarez, y el bronco, Jaime Rodríguez, es precisamente esa. La fortaleza para enfrentar un problema tan grave que le pudo haber costado la vida.